En el plano político, la cuestión no es poca cosa. El premier Walter Martos hoy ha hecho declaraciones, ha señalado que desde la prisión se promueve un intento de vacancia por grupos radicales y que no van a aceptar la interpretación que hace el Congreso sobre el uso de la incapacidad moral para intentar vacar al presidente de la República. Le hacemos estas consultas, ¿a quién más? Si no es al congresista de Unión por el Perú, José Vega Antonio. Ciertamente él pertenece a la bancada que lidera Antauru Mala, es uno de los líderes, ciertamente, uno de los más importantes de esta bancada y quien presentó la moción, entre otros, de esta nueva vacancia. Congresista Vega Antonio, buenas noches. Buenas noches, Ejénez. ¿Cómo le va? Me gusto. Igual, hoy el premier Martos, como lo decía en la presentación, ha afirmado que el gobierno no aceptará cualquier decisión que esté relacionada con la moción de vacancia presidencial, ya que, en sus palabras, la causal de incapacidad moral permanente está en cuestión en el Tribunal Constitucional. Así las cosas, ¿qué sucederá este sábado 31 de octubre con la moción? Bueno, nosotros cumpliremos con lo que le corresponde. El presidente del mandato es constitucional, cuando algún presidente cuestionado por temas graves, acusado de actos de corrupción, cuando fue presidente regional, lo incapacita moralmente. Él tiene hoy un proceso en el Parlamento de vacancia por incapacidad moral permanente. Hoy día muchos medios, y principalmente el premier, manifiesta que va a sacar las fuerzas armadas, amenaza a la democracia, nosotros no vamos a tolerar ni aceptar la majadería del premier. Vamos a plantear que el día 31 a primera hora se vea que venga al Parlamento y explique esta actitud de desafiar a la democracia y pretender emplazar a una conducta constitucional del Parlamento. No aceptaremos y recusamos al primer que asiste y explique, porque no es fácil decir, bueno, me equivoqué o que disculpe. No, él está pretendiendo amedrentar, pretendiendo usar las botas del Ejército para pretender parar una acción constitucional que está en curso en el Parlamento de la República. ¿Se anticipa la posibilidad que desde el Congreso Marto sea interpelado o incluso censurado por estas declaraciones? Si el día sábado convocada a petición nuestra no asiste, nos toca el siguiente camino, la interpelación, la censura, porque no vamos a permitir que este señor pretenda amenazar la democracia en el país, de ninguna manera. O sea, primero le van a pedir, para entenderlo bien, primero le van a pedir explicaciones, es decir, lo van a convocar al hemiciclo o al pleno. Al pleno el Congreso del día sábado, que explique cuál es su valentonada, su afán de decir, recurrir a las Fuerzas Armadas para pretender no ser abacado mi jefe. No, no, él tiene que explicar. Él no tiene, como nosotros, una prerrogativa que nos da la Constitución. Él es un encargado por el presidente que le da alguna función y lo representa legalmente, pero no para amenazar al Parlamento. Más allá de lo que señala el Premier Martos y de las explicaciones que ojalá ofrezca el día sábado 31, algunos se preguntan si no hubiese sido mejor esperar a que el Tribunal Constitucional defina el marco legal de una vacancia por incapacidad moral para que ustedes tengan un sustento constitucional definido y no se produzcan esta clase de controversias. No, pero Jaime, escúchame. Es correcto esperar cuando un tema gravísimo que vive en el país por acto de corrupción, el presidente comprometido con testigos y colaboradores que hoy día denuncian las entregas, las colmas de doñeros. Es correcto. Fundamentalmente, no hay garantía en las próximas elecciones que un presidente deslegitimado tenga que estar al frente de manejo que tiene que ver en las elecciones próximas. No hay garantía en la transparencia, no hay garantía de que hay un proceso de desarrollo que no sea interrumpido con las manos que siente que en estos momentos está seriamente cuestionado. ¿Diría usted que lo afirmado por el señor Martos haría que más congresistas se sumen a esta moción de vacancia? Yo tengo la certeza de la seguridad, no solo los 27 parlamentarios dignos y patriotas que suscribieron, estoy seguro que todos o la mayoría votará por la admisión y estoy seguro que votarán por la vacancia, porque el Parlamento, como primer poder de Estado, tiene que hacer respetar y no puede abdicar ante la función constitucional y menos avalar en ser cómplices de actos de esta naturaleza que lo incapacitan moralmente al presidente. Los blindajes hacen daño, no se va a recordar las viejas etapas del fujimorismo y no se permite en el Parlamento de la República. Ahora, aquí lo que se advierte, por lo dicho por el señor Martos, Martos es un nuevo choque de trenes, una colisión que no le podemos vaticinar o no podemos pronosticar, porque lo que ha dicho el señor Martos es que no van a aceptar la vacancia, o sea, no van a aceptar la interpretación que han hecho ustedes sobre el uso de incapacidad moral. Por eso le preguntaba anteriormente lo de si era mejor esperar a lo que definiera el TC, que no lo va a definir el próximo año, lo va a definir máximo en la quincena de noviembre. Entonces, ¿cómo toma usted estas afirmaciones? Porque si no aceptan la vacancia, lo que se viene es un desmadre. Bueno, pero ese desmadre lo cree a quién? El gobierno, el presidente deslegitimado, el presidente comprometido serias denuncias, como todos los años ustedes han visto, que tiene que ver la comprobación de hechos que él está en supuestos actos de corrupción, como tiene que ver la coima en dos procesos que se han realizado en la región cuando fue el presidente nacional. Por lo tanto, las amenazas del primer no van a pasar, no lo van a permitir. Él no puede pretender de esa manera, pretender frenar para la lucha contra la corrupción. Nada nos detendrá en objetivo luchar y frenar actos de corrupción en el país. Ninguna amenaza, ninguna actitud, ninguna actitud de supuesta valentía de pretender decir que no lo va a permitir. Quiere decir como premier para pagar la función constitucional del Parlamento de la República. Tiene que respetar el Parlamento y los poderes del Estado. Otra cuestión que señala tiene que ver con lo conocido la semana pasada respecto al señor Antauro Humala y que desde una prisión, dice el premier, se promueve este nuevo intento de vacancia y ha calificado a su bancada como un grupo radical invocando al resto de bancadas a no apoyar ese pedido. ¿Antauro Humala fue quien promovió esta nueva moción de vacancia? Antauro Humala puede tener una opinión. La responsabilidad constitucional es nuestra, la promovimos los parlamentarios y eso lo saben todos. Por lo tanto, no vamos a aceptar una mentira más de mitomanía también de ese señor premier que miente, miente para que quede algo. No lo aceptamos porque con ello solo pretende ocultar la verdad de la causa de las motivaciones de la vacancia, que es acto de corrupción, que estamos cansados en este país y en la población, que una vez más tenemos otro presidente seriamente implicado en estos famosos poimas. Y el Parlamento no puede, reitero, abdicar la función constitucional que tiene que ser control político cuando se ve estos actos y deslegitimos a un mandatario de la República. Lo que decía el señor Antauro Humala en los audios que se difundieron hace unos días es transmitir la idea a la gente de que la vacancia está de alguna forma asociada a la libertad de Antauro Humala, lo cual de alguna forma contravendría las leyes que han aplicado su condena o que han determinado su condena. Es así, ustedes tratan de conducir esta moción de vacancia asociada a la libertad del señor Antauro Humala. La libertad del competidor de Antauro Humala se está viendo en dos procesos. Una de ellas, por la pena cumplida con redención, porque ya cumplió con creces. La pena, por lo tanto, debería haber sido liberado. Pero el gobierno, por su miedo, por el temor que pueda postular, y han hecho tratar de no cumplir con el mandato de la ley y están demorando. En el afán, simplemente debería buscar pretextos y pretender decir que Antauro Humala desde la cárcel se dedique la vacancia, lo cual es falso. Y no hay ninguna estrategia que tenga que ver para obtener lo que por mandato constitucional nos asiste a nosotros y pretenda el gobierno justificar que grupos radicales somos radicales frente a la corrupción. Somos antisistema, condena el sistema perverso y corrupto que ha secuestrado y ha pervertido a la democracia en el país. Necesitamos parar y frenar y para eso necesitamos cambio de la constitución como se ha dado en Chile un avión referendo. Necesitamos que ese paso se deba dar en el país. ¿Es como dice el señor Antauro Humala, el señor Merino, un aliado, alguien a quien ustedes deben apoyar denodadamente para que esta moción de vacancia prospere? No, aquí no hay ningún aliado. Nosotros somos aliados contra la corrupción, luchar contra los corruptos, contra los coimeros. Nosotros cumplimos un mandato que nos asigna la constitución. Ya que no hay contubiernos ni pactos, va solo establecidas en la constitución para de esa manera que se aplique cuando un presidente, reitero, sea que es legitimado, sea que es gestionado moralmente, se aplique este artículo de la constitución. ¿Cómo recibe usted la recomendación de la ministra de Justicia anoche en este programa para que sean ustedes los congresistas quienes regulen las visitas a los penales y que no ingresen con el argumento de hacer una inspección y terminan, como lo hicieron, visitando a su líder, teniendo así reuniones partidarias? Bueno, cada uno de nosotros ha cumplido la función. Yo puedo decir, por ejemplo, en penal tienen un médico en medicina general para 1.300 presos y dos enfermeras y de noche no tienen nadie, de noche no se pueden enfermar, o sea, ellos han perdido toda condición de derechos humanos. Y luego ha ganado la constitución una empresa que da alimentos para los presos y también para los trabajadores. Y tiene, ¿a quién se utiliza la empresa para ahorrarse? Y la jefa del Inter lo permite, a los presos que ellos son los que cocinan. Y podría haber cargos de consecuencias, imaginemos, que repito que le ponen soníferos al momento de almuerzo y se salen marchando todos. O sea, es grave, lo que está haciendo y la jefa del Inter no hace nada. Pero estas mejoras que usted describe tienen que ver solo con el penal donde se encontraba el señor Antauro Humala? Bueno, también hay estos graves problemas que han ocurrido con el tema de la pandemia. Responsabilidad del ministro que tiene un proceso también de una denuncia constitucional en la comisión de subconsideros constitucionales, cuando él le dio esta oportunidad permitió que murieran varios presos, varios trabajadores por una situación de desatención oportuna, por falta de planificación, también responsabilidad. Eso es ese tema. Es para todos los penales. Hay una situación gravísima de crisis sanitaria que todavía están viviendo y sin embargo con los presupuestos que tiene supuestamente no va a ser caja. Ya debemos empezar a investigar en qué han gastado o qué han hecho para poder mejorar y optimizar la que leen los servicios para todos a los trabajadores y del mismo a los que hoy pesos. Cuénteme, señor Vega, de esta conversación difundida por IDL que data del 28 de mayo del 2018 en la que usted le pide a César Inostrosa hablar con los amigos cuando lo del proceso de inscripción del logo que actualmente utiliza su partido había o tenía una controversia con el movimiento Lima-Bah y usted tiene un trato cercano con él. Querido amigo José Vega lo saluda, le dice usted hola Pepe, ¿qué tal? ¿qué tal hermano? Acá estoy por el Palacio de Justicia, hermano, ¿en qué piso estás? Hermano, ¿en qué piso estás? Estoy en el tercer piso en la sala de audiencias ahorita, estoy debatiendo. Te atiendo rápido si quieres, dos minutos como quieras en el tercer piso, en la sala estás, sí en la sala de debates. La pregunta es ¿qué clase de ayuda le dio a usted César Inostrosa? Ninguna ayuda. Mira, curiosamente como Montesinos guardan los supuestos pediguitos o grabaciones que lo hacen ilegalmente porque yo no estoy investigado y por lo demás eso es un tema, un refrito que pasó en la plena campaña, ¿no? Algunas personas interesadas trataron de distorsionar y no tenían nada que hablar que por lo luego no guardan absoluta relación. Por lo cual esto es un afán de frenar nuestra lucha, afrontar contra los indurguentes y corruptos ladrones del país. Aquellos coimeros que hacen de las suyas ya se gobería con este afán de distraer, no nos van a distraer. No tengo raro paja, no le temo a nadie porque no he robado el país. Yo no he polineado con nadie ni me han polineado a nadie. Así que Jaime, tengo la moral clara y por lo tanto no me amiglan estas asistencias montesinesas que hacen algunas personas tratando de sacar esta cosa como para intimidarme. no tengo de aquí no tengo intimidad de rey. Lo que le decía es que primero usted parece mostrar cierta cercanía con el señor Inostrosa es lo que se evidencia del diálogo cuando uno lo lee. Bueno, yo lo conozco lo conozco la señora Inostrosa pero a usted son muchas personas si el señor Rova comete un delito usted es socio usted parte cómplice no puede ir. No me hagan inventos o traten de frenar nuestra propuesta porque en verdad estamos luchando contra lo corrupto. Tiene que ser aliados ustedes como medios para ayudar a luchar y desterrar la corrupción del país. Ya tenemos cinco presentes procesados hoy día otro con proceso abierto por lo tanto ayúdenos a luchar. No se ponga de parte de aquellos que quieras de cortina y humo para frenar la lucha y desviar la tensión y desconcentrarlo en esta tarea que hemos empeñado todos para desterrar a los corruptos y la droga en la patria. No, nosotros no nos podemos de parte digamos de nadie menos de la corrupción pero lo que tratamos son noticias. Lo que tratamos nosotros son noticias y entonces en aras de la transparencia lo que usted debería hacer es simplemente aclarar el contexto de esta conversación. No, lo que me ha dicho es que es un audio montesilista. Ni me han coineado conversiones generales que la puede tener cualquier ciudadano. Hay personajes periodistas muy connotados como usted han conversado con almorzadas y se lo hacen a ver. Por favor, no hagamos... No, lo que yo le pregunto es qué trataron en estos diálogos. La corrupción, la corrupción en el país. Ayúdenos a luchar. Súmate, Jaime, a esta lucha. Nosotros estamos desde hace buen tiempo en esa lucha pero lo que queremos saber es qué trataron en esta conversación. No es muy difícil la respuesta. Bueno, como le digo, mira, Jaime, las conversaciones que puede haber tenido son nada interesantes ni nada oportunas ahora cuando estamos luchando contra la corrupción. ¿Usted se acuerda de sacar unas conversaciones pasadas para pretender de qué manera silenciamos a Jaime? No me van a silenciar, Jaime. Nadie. Nadie me va a silenciar. Le vuelvo a preguntar qué trataron en la conversación. Lo que he escuchado. Más trato no ha habido. Lo que usted ha escuchado, lo que acaba de repetirlo, eso es trato. No, es que la conversación termina cuando él le dice oficina y tengo que hacer preguntas. Usted termina diciendo segunda sala penal y él le dice oficina 334, 334, ya amigo, ahí subo, pregunta por mí. ¿Qué pasó después? Es lo que le estoy preguntando. ¿Qué pasó? Supuestamente, de repente, conversé algo. No recuerdo, pero tanto tiempo ha pasado, pero mis conversaciones que se han sido grabadas lo dice claramente. No hay nada que me implica a mí porque yo no soy ningún ladrón, Jaime, ningún corrupto ni a mí no hay que olvidar a nadie. Pero sigamos a los corruptos, no a los que conversaron, que reunieron. Con eso distraen ustedes y genuamente orientan a distraer la lucha contra la corrupción. Mire, hubo un montón de gente, yo no lo digo por usted, pero hubo un montón de gente que conversó, no, no, hubo un montón de gente que conversó con este señor, no lo digo por usted, pero hubo un montón de gente que conversó con este señor y que terminó en la cárcel. Lo único que quiero saber es qué trataron, porque después voy a ir a almorzar, después de almorzar pude ir donde Toño, a la casa de Toño. Ah, ya, ya, bacán, entonces ahí nos vemos. me reuní porque he conversado, ahí está la conversación, más allá después de detalles porque, ¿qué puedo recordar? La grabación, usted lo tiene ahí, pueden sacar sus conclusiones. No recuerda usted entonces la conversación. Bueno, yo he conversado mucho, ¿usted se acuerda de la conversación hace dos años de algo que puede haberse reunido con un amigo? Por favor, pero no ha tenido una conversación, ha tenido varias conversaciones con él. contra la corrupción, tratando de empezar a decir, hay que distraerlo de esta manera, somos estrategas, hay que distraerlo por acá e intertenerlo para que no luche contra los corruptos, contra los ladrones, contra los saqueadores. No, Jaime, no hagamos eso, por favor. Es un periodista muy inteligente, mucha gente lo admira, pero de esta forma no nos ayuda a luchar contra los corruptos. Pero mire, acá no hay buenos y malos, de lo que se trata simplemente es aclarar... Sí, los corruptos son malos, los corruptos son malos, porque roban las placas que pueden servir para la violencia. Aparece un audio o aparecen varias conversaciones en las que usted conversa con una persona que está en este momento en un proceso, todo eso nos preocupa, pero estamos hablando de esto que ha salido hoy. Entonces, lo mínimo que usted debería hacer es un descargo, nada más. Yo no le he acusado de nada, yo no le he señalado de nada, simplemente lo único es que no me da una respuesta, no me da una respuesta, me preocupa toda la corrupción, me preocupa lo que está pasando en las fiscalías, me preocupa lo que está pasando el señor Vizcarra y me tiene que preocupar todo, me tiene que preocupar todo lo que pasa en el país, señor Vega. Dejemos que nuestra patria hay que extrañar de los ladrones, que cerremos esta lacra asociación que nos hace daño y vive a Pejeño, por favor. Muy bien, ha sido la palabra de José Vega Antonio, vocero de la bancada Unión por el Perú, hasta luego. Buenas noches. No recuerda el señor Vega lo que pasó en esta conversación, más allá de lo que pasó en esta conversación, lo que pasó después. Le hemos leído los fragmentos al señor José Vega Antonio y lo último, el último de los diálogos publicados termina de la siguiente forma, lo que pasa es que recién he presentado el día jueves, había un asunto con el logo de UPP y había una controversia. Entonces, lo que se interpreta de esta conversación es un aparente favorecimiento que tiene que investigarse. Todo se tiene que investigar. Acá no hay buenos y hay malos. Mal e ingenuamente hace uno pensar así tan fácilmente. Uno siempre tiene que ir escarbando y preguntando por cosas como estas que aparecen. El argumento de toda la vida, toda la vida es no, es una cortina de humo, los corruptos son ellos. Tantas veces que lo hemos escuchado. Le decía entonces que esto termina así. Lo que pasa es que recién lo he presentado el día jueves. César Inostrosa le dice hacemos una cosa, tienes WhatsApp, ¿no? Vega le dice por WhatsApp llámame, le dice Inostrosa. Vega le dice ya hermano, excelente hermano, excelente, mejor, ya hermano, gracias. Ahí quedó. Entonces, nuestras preguntas iban en el sentido de que el señor Vega Antonio nos pudiera decir qué pasó después, pero como consta en esta entrevista, el señor Vega no lo recuerda. Y probablemente tenga derecho a no recordarlo, ¿no? Ahora, si hay una investigación fiscal, ahí sí tendrá que hacer un ejercicio de memoria mayor. nos vamos a la pausa en el programa y vamos a conversar con la periodista y colaboradora de IDL Reporteros Carla Ramírez sobre una denuncia que compromete a dos ministros del interior, uno actual y el otro el que fue Gastón Rodríguez y César Gentile, asociados además a Isamotors, otra vez, la empresa de Antonio Camayo y luego la palabra del cardenal Pedro Barreto porque nada está dicho.